¿Conoce usted sobre la venta de medicamentos en farmacias que venden en CUC? ¿Y dónde puedes encontrar cualquier medicamento que no aparece en las farmacias que venden en moneda nacional? Sí, sí, conozco porque yo he ido a las farmacias, es decir, hay de todo, pero carísimo. Y el pueblo, mucha gente, no, aquí el pueblo no puede comprar ese medicamento, porque el dinero, el salario que a los trabajadores le pagan, no lo alcanzan para eso. Sí, muchos lo necesitamos y tenemos que hacer un súper sacrificio, o dejar de comer para comprar la medicina, o vender algo para comprar la medicina, porque es carísimo. ¿Qué opina de los precios de esos medicamentos? Muy alto, muy alterado. ¿El por qué? Por los salarios bajos que tenemos en este país. Si no producimos en CUC, ni nos pagan un salario alto, ¿cómo uno puede ir a una tienda a comprar un medicamento que es para el ser humano? ¿Qué opina de un precio tan alterado? Yo no entiendo eso. Nunca he tenido que visitar una farmacia de esas, porque tampoco puedo. Si es que el trabajador, el sueldo que cobra, no da para eso, y eso hay que hacerlo en caso de vida o muerte, para uno no morirse, porque ¿quién cobra para comprar un medicamento tan alto? Entonces tiene que ser la gente que viene del extranjero, o un familiar que quiera hacer un aporte para que el ser humano que sí lo quiere, que no se le muera, o que de lo contrario, no puede comprar. Bueno, pienso que son precios que no están acordes al pueblo de Cuba. Incluso el medicamento, yo por ejemplo uso un medicamento que es muy importante para mí, que se llama dicofrenaco de sodio, y en la farmacia internacional sí existe, pero el precio sobrepasa los 60 dólares. Y yo no tengo salario para eso. De hecho no tengo salario. Lo he adquirido gracias a la Unión Patriótica de Cuba, que me ha colaborado con eso, me ha ayudado con ese medicamento, y amistades que tengo en el extranjero que me han hecho llegar ese medicamento. De otra forma no lo hubiese podido obtener. Sí conozco de las farmacias internacionales, que es donde aparecen los medicamentos que no tienen acceso la mayoría del pueblo cubano, ya que prácticamente un 90% no cobran divisas, porque no tienen cómo tener acceso a esos medicamentos, ya que, como dije, no cobran CUC, entonces los medicamentos que no aparecen en la farmacia de los municipios, aparecen allí. Sí, medicamentos que se fabrican en el país, que no tienen por qué estar ausentes en la farmacia de la calle. Y gracias, mira, a un Paco, a un Paco facilita los medicamentos, hace un buen donativo. Creo que eso debe de mantenerse, ya que uno puede tener acceso a esos medicamentos carísimos que hay en la farmacia internacional. Sí, hay que ir a comprar esos tipos de medicamentos, solamente pueden adquirirlos los extranjeros, porque hay que ir a capitales de provincia, en farmacias especiales, que es donde únicos se pueden adquirir. ¿Qué opina de los precios de estos medicamentos? Súper alterados, porque aquí el trabajador no tiene acceso a ese producto. Gracias. 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 Gracias.